Bienvenidos a la mitad de noviembre de WordPress Sevilla que va a ser super chupi porque vamos a hablar de la nueva tecnología de los temas que antes se llamaba Full Site Editing cuando estaba en beta pero ya no está en beta desde agosto, o sea la versión 6.3 que es la que salió en agosto es la que dejó estos temas fuera de la beta y la versión 6.4 que ha salido ahora en noviembre, a principios de noviembre ha avanzado esto un poco más y ya se puede usar, es usable y a tal y todos los que estáis aquí vais a conocer una cosa que no conoce casi nadie eso que cuando salgamos de aquí de esta mitad vais a saber más que el 90% de los WordPresseros que están ahí y tendréis una ventaja estratégica sobre esto Esta mitad la vamos a dar entre mis amigos amigos que es uno de los fichajes que hemos hecho hasta la mitad de WordPress que hace un mes y medio no sabía nada de WordPress y ahora es un craft de Full Site Editing y del tal, así que no ha conocido los temas antiguos con lo cual llega virgen impoluto a la comunidad Libre de pecados Pero ya saben más que ustedes, porque ustedes no sabían esto y ellos no saben Así que, sobre esto habla sobre la necesidad de la formación que está siempre formándose y siempre en contacto está intentando al día, estar al día y tal Entonces sí que, vamos a empezar, empezamos ¿Qué es lo primero que tenemos? Voy a contar un poco al principio primero que es ¿Cuál es la diferencia entre la tecnología de los temas antiguos y la tecnología de los temas nuevos? Porque esto, o sea, estos nuevos temas que están ahora ya llevan un año, un año y pico pero que ahora digamos sale de beta y ahora ya está usable y ahora digamos que no hay excusa deja antiguos todos los temas O sea, si estáis usando Astra, Generate Pre, todos los temas normales ya son, esto lo deja obsoleto porque nos gusta más o menos esto es lo que viene en el futuro, lo de esos temas ya no se lo darán nunca más ningún tema de esos y ahora todos los temas nuevos se lo darán así Con lo cual, tenemos que conocerlos sí o sí si queremos trabajar en Google ¿Qué diferencia hay? En realidad, conceptualmente no es mucha, es más técnicamente ¿Cómo de técnico soy? Para saber emplear palabras ¿Quién es informático técnico y sabe PHP y tal? Tengo más o menos la mitad entonces intentaré no decir cosas demasiado técnicas ¿Cuál es la diferencia? Los temas antiguos los temas que ahora llamaremos antiguos para pinchar a los que siguen usando los temas antiguos la textura en realidad es bueno, sabéis que un servidor informático sabe que en realidad una página web es una serie de archivos que están en una carpeta y que un servidor lo envía al navegador siguiente pues en los temas antiguos esos archivos están escritos en un lenguaje de programación que se llama PHP y eso significa que y eso es una tecnología de servidor o sea, o sea el PHP es una extensión que está en el servidor web el servidor web que sea cuando en esa carpeta tú le pides al ordenador el navegador le pide al servidor ese archivo el servidor coge ese archivo lo ejecuta, o sea, ejecuta el PHP y el PHP lo que hace es generar HTML o CSS o lo que sea pero para simplificar HTML ese HTML que ha generado el PHP se lo manda al navegador y el navegador solo ve HTML o sea, el navegador no sabe nada de PHP ni le llega nada de PHP cuando decimos una página está hecha PHP pero eso solo es algo de servidor el navegador nunca ve nada de PHP PHP genera o sea, el servidor con el PHP genera el HTML y se lo manda al servidor y ahora esos son los temas antiguos ahora los temas no tienen es totalmente bueno qué qué dificultad era eso o qué cosas tiene eso a la hora de trabajar con ello que necesita saber PHP para cambiar un tema o para crear un tema porque tienes que hablar la plantilla de páginas la plantilla de entrada la plantilla de la 404 la plantilla de no sé qué son cosas que están escritas en PHP que en realidad se genera un HTML que se manda al navegador y ahora eso cambia distinto para que los tontos como yo o como nosotros seamos capaces de cambiar un tema o sea de diseñar un tema desde cero con esto no podemos hacerlo ya los temas no son en PHP ahora ningún tema tiene nada de PHP absolutamente nada ahora en WordPress PHP solo son los plugins esos temas están directamente en HTML sin necesidad de servidor HTML puro y duro o sea podría ser si no fuera por los plugins o sea un WordPress sin plugin podría servirse desde un servidor web que no tenga PHP o no tenga nada pero eso no es mentira porque en realidad es mentira porque aparte de los plugins el hola que tal hola no sirve déjalo el el index.php pero en fin en general vamos a quitar PHP y pasar a HTML y entonces si es HTML los nuevos temas está totalmente hecho en HTML cuando se le pide el navegador le manda el HTML en el navegador y lo ejecuta pero ¿cómo se hace para que salga las entradas? para que tú pidas una entrada o pidas otra para que cargue una página o cargue otra pues en vez de con PHP con JavaScript que es un lenguaje de programación parecido a PHP de hecho la cita es muy parecida pero lo ejecuta el navegador entonces hemos pasado de que ahora las páginas el HTML lo generaba el servidor y se lo mandaba al navegador ahora el servidor le manda digamos el navegador todo en bruto en JavaScript en HTML y JavaScript y el navegador es el que tiene que ejecutar ese JavaScript para montar todas las alergias que se montaban antes de PHP se montan en JavaScript y ¿qué es lo que está hecho en JavaScript? los bloques los bloques que decíamos antes Burgemann y ahora se llama el editor entonces hemos cambiado en realidad la diferencia conceptual entre los dos temas y la diferencia tecnológica entre los dos temas es que antes todo se generaba en el servidor y ahora todo se genera en el navegador y eso que permite para los tontos que podemos diseñar un tema cambiando o sea para diseñar un tema no hace falta cambiar PHP sino cambiar los bloques cambiar con el JavaScript y los bloques podemos diseñar un bloque poner una cabecera que eso es lo que vamos a ver ahora ahora mismo hay una plantilla cabecera que en realidad es una página como de bloques como si fuera una entrada una página sideback que en realidad es una página como de bloques como si fuera una página un contenido tal lo que quieras o sea las páginas que tenga el tema en realidad son páginas de bloques que se pueden quitar y poner como si fuera un bloque ¿qué añade esto? mucha más facilidad pues se puede simplemente cualquiera más o menos espabilado que sea que tenga eso puede hacer un bloque y también que cualquiera se lo puede cargar y puede poner una cabecera con una estructura distinta que no tenga ninguna relación con el pie puede liarla muchísimo más que antes una funcionalidad muy buena que tiene esto es que por ejemplo en los temas anteriores para editar algo para cambiar la estructura de un header por ejemplo había que tocar había que escribir php o había que toquetear las funciones del tema ahora lo que se hace es que al hacerlo por el bloque la distribución la puedes cambiar que eso lo vamos a ver ahora toda la distribución de lo que son los bloques se pueden poner a tu gusto el tamaño todo la mayor dificultad en la parte práctica que siempre para que no sea tan teórico la parte práctica cuando yo he hecho esto a mí me cuesta y me sigue costando mucho trabajo usar estos temas porque no soy capaz de que quede tan bonito como antes los temas que ya estaban rehechos y quedaban bonitos y a mí me cuesta trabajo que eso quede bonito hay que ser un poco más diseñado que antes como para que quede bonito o coger lo que se llama que también veremos ahora una plantilla o un conjunto de bloques ya predefinido que es lo que viene ahora en vez de ahora en vez de tener tanta importancia el tema y cómo son los colores del tema y cómo son no sé qué lo que va a tener importancia son las plantillas o los patterns los patrones ahora habrá y sigue habiendo hay por ahí ahora más desperdicados pero cada vez más estará dentro de la página de WordPress patrones de cabecera patrones de pie patrones de tal que son muy chulos que son parecidos unos a otros y dará igual el tema que haya por debajo porque lo importante serán los patrones o el conjunto de bloques que aparezca eso y junto con esto tanto es así de que los temas digamos importan menos y lo que importan son los patrones es que el tema nuevo por defecto que ha salido en WordPress 6.4 se llama 2040 40 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 41 40 41 41 42 42 42 42 43 43 42 43 44 44 42 nadie en concreto sino por la comunidad como el 2024 pero ahora como es más fácil lo puede hacer cualquiera pues ahora hay varios temas que ahora es lo primero que vamos a ver que están hechos por la comunidad que se pueden usar que son muy chulos y que son muy fáciles de usar y de cambiar y tal no hace falta ser diseñador y tal y que están hechas con la nueva tecnología y son de la comunidad no lo ha hecho nadie en concreto con lo que se está explicando según entiendo si yo por ejemplo puedo coger el 2023 ahí como está y coger los partes de otro tema y sin cambiar el tema para nada hinchárselo y es un tema idéntico al otro sí por él por las clases y los ideas de los objetos que pisa yo he hecho la prueba de copiar un patrón de un tema a otro y hace hola que tal y no se parece demasiado ¿vale? a veces sí a mí me ha pasado muchas veces que sí se ve pero algunas veces que no eso depende del tema si el tema es suficientemente blanco y suficientemente eso no pasará nada pero si pasa si tiene CSS pero también puede quitarse CSS o ponerse de una otra claro, venga no le importa en la toque es un tema antiguo a lo actual lo mejor entonces es coger y cambiar a uno de los temas de bloques para coger uno de los temas antiguos a un tema actual no se puede automáticamente ¿no? tendrías que fijarte cuál es la estructura y replicar la estructura en el tema de bloques lo mejor es hacerlo aparte y coger un tema de bloques que esté en blanco como este ¿no? y a través de los grupos de bloques quieres reciclar lo que ya tiene pero los temas antiguos es que por ejemplo la cabecera, el pie y no se que no está hecho con bloques con lo cual no puedes explicarlo naturalmente sí pero tú lo puedes montar tú puedes montar que se parezca o que... una cosa también, perdón una cosa también que se puede hacer que entre temas no lo he probado pero si se puede entre el mismo tema 100% es de una página a otra tienes un clic derecho copiar y pegas el bloque exactamente igual con todas sus características con todos sus CSS en la otra página web por lo tanto eso está muy bien para replicar páginas o incluso para pasar de una plantilla que tengas hecha a una página web real ¿qué vayas a hacer? ¿a copiar el pattern y pegarlo? correcto a copiar los bloques ¿vas seleccionando los bloques? claro, los marcas o los copias y los pegas en el otro lado o si la forma correcta de maquetar es que haya una forma incorrecta de maquetar que da muchos problemas es que tú pongas los bloques uno detrás de otro y los bloques tienen que estar enmarcados en un contenedor un bloque contenedor claro anidados se llama bloque por defecto o en general se llama contenedor entonces tú coges el contenedor y como dentro del contenedor hay uno de esos coges solo el de arriba y ya lo copias todo claro no tiene que... porque si pones cosas fuera del contenedor cuando se ve en móvil o en tal no se que claro si copias directamente el contenedor todo el contenido de dentro te lo replica en donde lo pegue y puede ser otro dominio distinto que no tiene que ser el mismo dominio ni nada por eso eso es lo que te decía yo yo también por eso no soy capaz de que me quede bonito si empiezo desde cero si empiezo desde cero no sé pero lo que hay que tener en la cabeza siempre lo digo por muchas veces que yo le doy la pagina a los clientes y se ponen que yo solo no se que siempre lo que tengo que corregir siempre una vez no pongo algo que fuera a un contenedor si tu ves la sección tal por contenedor y dentro haces la sección otra después hay otra sección hay otra cosa por un contenedor primero y otra sección de hecho si habías usado un blog últimamente en todos los en todos los bloques ahora hay un botoncito el tercero o cuarto que es poner el contenedor tu le das ahí y te pone un contenedor encima o sea tu pones un párrafo y tienes un botón contenedor y le das a eso y te crea un contenedor alrededor del párrafo para que tenga un contenedor o sea tan importante es que incluso hay un botón solo para poner el contenedor y lo pone automáticamente lo que eran los temas clásicos suelo de hecho un contenedor no realizas un tío en html eso si podemos hablar en esto estamos aquí entre amigos los temas de comunidades que hemos visto que son muy chulos por si queréis verlos ahora sí vamos a word.temas están aquí los temas populares no sé qué pero ahora hay una nueva pestaña que antes no estaba que es esta de la comunidad de la comunidad que parece que de la comunidad vecinal y le das aquí de temas del tercero y estos temas son todos estos son que no lo ha hecho ninguna empresa ni ningún programa en concreto sino la comunidad 20 y 24 las tasas ya lo más interesante de esto son varios 20 y 23 20 y 24 no sé cuántos algunos en realidad no son de la comunidad por ejemplo este que es como es más de automatizar pero uno vamos a ver dos interesantes este que se llama stack este fue el primero que hicieron si damos a vista previa es un tema muy chulo porque son se llama stack porque son pilas de cosas si damos aquí para abajo aquí pongo que está haciendo un evento o está haciendo lo que sea aquí pone el mensaje que sea tira para abajo y en la siguiente aparece otro stack y en la siguiente aparece otro stack y esto está hecho con bloques este es chulo el tema es simplemente eso el tema es súper simple solo hay amistad de abajo de otro para dar un mensaje o para crear un y lo único que hay que entrar en cada bloque es cambiar el mensaje y poner la animación suele venir con una opción para cambiar la animación que tiene cada bloque que es el efecto que le da eso que además es eso es mucho más sencillo meterle una animación a un bloque mucho más sencillo que ponerte a escribir en javascript para conseguir esa misma animación aunque el ya lo tiene precargado y se puede configurar muy fácil ese fue el primero el segundo que es también muy chulo es este que como wordpress a Macbillenberg le gusta mucho el jack es un tema que también está súper chulo todo sobre el jack se llama bluenote tiene que ir como en los últimos posts y tal y si entras en la pagina tal pues tiene su tipografía chula porque está muy bien y es súper fácil de este lo puse yo en mi blog que no lo puedo enseñar ya porque ya lo he cambiado pero cambiar la portada y cambiar o sea antes que aquí antiguamente los temas antiguos o sea crear una idea de la potencia que no demora el tema antiguo hay que poner el último post esto es un mensaje que antes estaba en el php y tenías que haber instalado un plugin que se llama loco traslade por ejemplo buscar la cadena cambiarla generar el post generar el post se genera directamente el post y se traduce ahora simplemente es editar esta página y el de aquí y escribir las últimas entradas o furanitos porque ahora digamos las cosas no están ya no están en php están en en los bloques con lo cual tú puedes editar el bloque y cambiar ahora traducción tema es entrar en el bloque y donde está escrito una cosa pone otra cosa eso además lo que es un párrafo con un enlace o sea tú cambias el texto y lo que viene en el enlace tú puedes enlazar a la página que va a los temas anteriores previos o le pones otro otro enlace que es todo modificable con ese aspecto y ya el último que cuento y ya empezamos estos temas son todos los que están disponibles son todos de bloque son todos de bloque son todos porque son eso son hechos por diseñadores en vez de por programadores hechos por diseñadores con lo que va a ser más bonito pero ya todo el listado de temas de wordpress es para lo nuevo para Gutenberg si hay un filtro que tu puedas decir solo para los modernos si si hay un filtro que tu puedas decir hay un filtro de características aquí tienen temas de bloque todos los que están aquí son todos estos son todos de bloque siempre todos estos son todos de bloque si es cierto que a partir de ahora es lo que más van a implementar los temas por bloque claro he hecho pero los otros son ya tan obsoletos que lo último que cuento hay que ver ahora a verlo en la práctica hemos visto los temas de bloqueación importante ahora mismo son el 20 y 24 20 y 23 este Blue Note tal pero temas comerciales hechos por empresas buenas empresas fiables que vayan a durar el tiempo que no se vayan a quitar no se que hay poco o hay menos hay todos los temas nuevos son así pero hay menos pero cual es el cual es la referencia ahora mismo un tema que salió en junio y es digamos el que está tecnológicamente más avanzado y tal y cual quien sabe si es extra extrapro extrapro extra1 no no porque va a decir que extrapro trae un computador del sitio pero no lo tiene operativo no tiene operativo si si extrapro tiene una teca de lado del sitio pero en realidad está hecho en php y lo que tú estás es un poco imitando eso pero con la tecnología todavía de php espectrapro que esta gente ya lo sabe porque ya me conocen es extra en realidad en realidad es extra hecho lo que o sea si vamos a si vamos a si vamos a de hecho era de los mismos no si es la misma es la misma es extra es de los mismos espectrapro que es aquí que ahora tenemos una oferta que va a 9 horas de mi sí control cero si alguien lo quiere comprar se lo podemos pasar nosotros tiene un montón de templates premium pero comienzón que es lo que le falta todavía a Espectra Pro esto es exactamente igual que Astra la misma gente que hace Astra en realidad son dos equipos que tienen las mismas presas que tiene que no tiene Astra tiene 10.000 millones de plantillas chulas y esta todavía está en comienzón a partir de enero, febrero, cuando sea este tema está ya operativo, ya funciona funciona muy bien y tal y cual pero todavía le falta cuando tú te instalas Espectra Pro y los quieres editar para que sea un tema que a ti te guste, tienes que hacerlo como desde cero tienes que poner la cabecera que a ti te guste o coger el pattern que a ti te guste todavía no hay plantillas chulas hechas enteras y eso es lo que están trabajando es como han empezado a hacer hasta desde cero lo que sí tenemos son templates en la que fijarnos estos son demos pero lo podemos usar como inspiración para hacer las páginas y es lo que nos ofrecen son las premium pero no están todavía disponibles digamos, son como pruebas entonces que si nos podemos basar en este tipo de plantilla para hacer la página por ejemplo si vamos a hacer una tienda de muebles podemos fijarnos en los bloques que tiene cada cosa en las animaciones que hace cuando bajamos la página y todas las categorías los productos entonces aunque sean cosas premium siempre se pueden hacer como como a mano vale pues vamos digamos la alternativa ahora mismo para hacerse un tema desde cero de bloque es espectra pro como espectra solo para un suplemento de gude siendo el pro puede hacértelo desde cero si no tiene ninguna además no es no es que tengas que comprar si o si un tema para poder utilizarlo sino que tú puedes crear desde cero y ya el límite es la imaginación que tengas para crear la página web todo es libre no tienes que seguir una template no tienes que comprar una template ni usar ninguna template prefabricada todo desde cero es posible y realmente entiendo que hay dos alternativas la alternativa de ir con wordpress a pelo por decirlo así con un tema el 2024 que es si es una alternativa o la vía de ir con espectra pro no quiero indicarte el presta pro para que se quede claro no es una alternativa es una es una alternativa lo único que simplemente que tiene más cosas tiene más bloques como un Gutenberg con esteroides prácticamente yo creo que en Gutenberg estoy mirando otro día y no sé si hay 80 o 100 bloques no hay mucho y seguramente en espectra pro ahora lo vamos a ver ahora vamos a verlo ¿cómo? yo creo que no nos da tiempo World Cup no pues no lo sé si te das prisa con la oferta con la oferta no sé la oferta hasta dentro de nueva hora como la han quitado hay gente no, pero la de por vida es que por ustedes estamos con aquí esperamos serán decenas de euros y la de por vida será centena de euros los precios siempre son los mismos ábreme los de notas ¿tienes de por vida todavía? muchas veces no tienen las cámaras que de por vida ¿de por vida, no? pero siempre ¿de por vida de quién? ¿de por vida de mí o de por vida de la empresa? ese es el riesgo son una apuesta tío le capotar si quiere le capotar coño mucho ordenador pero se está quedando aquí lo voy a poner para no perderlo luego se elimina el usuario para que se vea desde la instalación de la instalación claro es igual que indese lo que quieran todavía tiene bueno están verificando que no soy un robot perfecto vale estamos en la instalación de wordpress simple vamos al plugin vamos a buscar espectra ¿cómo? eso debe decir que el pro que no lo busque también se va a ver si pero que ese no es es el espectra 1 el tema se llama espectra 1 espectra pro es los bloques como un bloque como un tema como un tema como un tema como un tema está buscando un tema cierto vale le digo ¿qué te llamas? porque a lo mejor el plugin lo que hace también es que se da los patas ¿no? si pero se instala solo con el tema el que va con espectra 1 son los lugares porque son súper guapos que habla de esa intención bueno activamos vale ya lo tendríamos activado y ahora tendríamos aquí el editor y ya automáticamente el editor pilla el tema de espectra no estamos en Gutenberg esto es un prefabricado que nos pone entonces ahora vamos a ver las partes que podemos modificar de la página esto es como una prueba que nos pone no es gratis ahora mismo gratis entonces para que para ir al header y al footer los tenemos en patrones aquí tenemos cabeceras vale que esto sería porque tienen este candadito porque esto no se puede editar esto viene en el tema y lo que podemos hacer es duplicarlo para no cargarla realmente con lo que es la parte de tema que viene prefabricada para no modificar nada que no debamos entonces siempre tenemos aquí una salvaguarda si se nos estropea algo podemos volver aquí y sacarlo tenemos bueno prefabricados de contactos de destacado todo esto son son partes de página prefabricada que trae el propio tema entrada está hecho con bloque todo ya partimos de la base de que todo aquí está hecho con bloque vale aquí tenemos una plantilla de página que ahora vamos a ver también eso que nos interesa aquí las partes de plantilla en esta aquí salen nuestras partes de la plantilla de nuestra página web esto es lo modificable tenemos cabecera el pie de página y la barra lateral vamos a la cabecera por ejemplo tenemos aquí la cabecera vamos a editar y esto es Gutenberg simple y llano realmente y tenemos pues un grupo que engloba todo del header este es el contenedor puede ser de tipo contenedor o de tipo grupo según cual elijas tiene una distribución lógica de una forma o de otra y desde aquí podemos cambiar el tipo de de bloque si el grupo no nos está yendo bien lo podemos cambiar al contenedor y nos salen las las sugerencias del tipo de bloque que le puede venir bien a eso entonces tenemos aquí una fila en horizontal una fila en vertical un contenedor en vez de un grupo en columnas vale de momento no vamos a modificar nada vale y ahora que tenemos aquí dentro de un grupo tenemos una fila vale este bloque nos va a disponer todo lo que metamos dentro en de forma horizontal en una fila horizontal tenemos una imagen que sería esta y desde aquí se puede agrandar se puede achicar vale se le puede meter un enlace esto llevaría a la página de inicio se puede modificar poner enlace que queramos y ahora veremos el resto de funcionalidades dentro y ahora dentro de esta fila tenemos otra fila más pequeñita para no tener las cosas sueltas tenerlo todo bien ordenado dentro de un grupo tenemos una fila con la imagen una fila principal con una imagen en un lado y una fila en otro la fila lleva la navegación en esta navegación esta parte dinámica todo se puede cambiar de hecho si vamos a ¿me refiero a ver del menú de Wordpress o lo que has metido a mano de la fila que si crea una página nueva se pone ahí sola se pone solo vienen los menús se pueden crear varios menús distintos y cuando vas aquí selecciona cuando tú pones el bloque de menú selecciona el menú que quieres o crear un menú nuevo esto se almacena en Wordpress igual que los menús que las navegaciones de siempre y eso va con javascript la lógica ¿no? o sea lo que lees con php claro todos los php están en el lado del servidor y digamos que convierte para transmitirlo al navegador en javascript y que ser lo que se llame navegación en vez de menú será culpa de mí lo que habla todo si así lo que me escama de esto porque en algún momento tiene que haber conexión con la base de datos a saber el número de ítem que hay pero si lo sigues haciendo ¿no? es kdphp eso está en base de datos javascript no puede ver la base de datos eso se la voy a dejar a Mariano para ver si está atento eso está en base de datos esos datos javascript no puede entrar en la base de datos hay un php por algún lado se lo manda se lo conecta o sea lo genera por primera vez y lo deja generado y ya se queda ahí la memoria para poder seduirlo y lo que vuelve a ser accesible que ya vive mucho tiempo que no lo era es que ya se puede acceder al post type de los elementos de los menús de navegación y eso se ha quedado ahí perdido en el limbo ¿quién me acuerdo? desde la el wordpress day hay mucha o sea si no has visto pero si yo que he estado probando todo eso desde la versión 6.3 la versión de agosto no tiene nada que ver la facilidad de usar en julio era muchísimo más difícil usar esto en agosto es mucho más fácil bueno entonces tenemos la fila con su navegación y con botones que aquí podemos meter todos los botones que queramos en este caso solo hay uno ¿qué es lo bueno de esto? que yo puedo hacer así y modifico el texto del botón directamente desde aquí no tengo que tocar nada más entonces puedo poner un contacto por ejemplo o inicio de sesión por ejemplo ya otra cosa buena es que se va guardando automáticamente se tiene un guardado automático ¿el bloque de botón se puede meter en medio de la navegación? correcto en medio de la navegación no porque son aquí en medio no tendrías que crear una navegación con inicio y acerca de por ejemplo poner poner el botón y poner otra navegación con bloc y contacto entonces eso sí sería la forma correcta de meterlo no podemos mezclar tipos de bloques claro eso sí eso entrando pero con resaltarlo ¿a qué os referís? a cambiar el color por ejemplo a cambiarle el color sí, claro eso lo íbamos a ver ahora eso lo íbamos a ver lo íbamos a ver ahora por ejemplo el tamaño puedes añadirlo puedes añadirlo como botón que puedes añadirlo como botón entre medios si lo quieres resaltar vale entonces bueno tenemos esto ahora ¿qué es lo lo que tenemos en tema de en tema de estilismo de la página web que nos ha facilitado mucho esto pues por ejemplo en la imagen podemos seleccionar desde aquí o sea aquí tenemos un menú que es tenemos aquí un menú de ajustes que es ajustes del bloque que tenemos seleccionado nosotros tenemos seleccionado aquí la imagen y aquí tenemos los ajustes de ese bloque podemos elegir la relación de aspectos podemos elegir la anchura la altura aunque también se puede hacer desde aquí que es más sencillo podemos poner para que aumente la escala al hacer clic que ahora mismo no está eso no está habilitado y las opciones responsivas por si tenemos algo que lo tenemos en escritorio que nos va bien pero luego por ejemplo en móvil se nos ve fatal y no queremos que aparezca el móvil o lo que sea pues se puede esconder en tablet esconder el móvil o esconder en escritorio ese bloque concreto para que sea más responsivo el diseño vale entonces eso tenemos aquí los ajustes y aquí tenemos los estilos podemos seleccionar que la imagen sea redondeada voy a poner más grande para que se vea redondea ponerle filtros vale y luego la anchura y los bordes etcétera etcétera en este caso el borde no se ve mucho eso sería luego lo enseño mejor y entonces tenemos en la edición de lo que son los estilos lo tenemos directamente a ese bloque no se aplica a todos los bloques ni hay que salirse del editor a otro menú para ponerle los estilos ni hay que escribir css en algunos casos sí siempre hay cosas por ejemplo que hay que escribir css porque por el origen que es de wordpress no deja que se coloque una cosa en un sitio bien o en otro vale entonces sí es muy interesante que me viene muy bien digo cuento cosas prácticas que me han pasado si sois como yo y lo dejáis así de feo porque después de media hora trabajando que me ha pasado no soy capaz de volver hay el botón ese de la brocha que pilla los estilos globales ah sí bueno esto es copiar se pueden hacer dos cosas lo que comenté antes que es desde aquí copiar el bloque entero copiar vale o duplicar duplicar sería en el mismo en la misma página o en la misma plantilla pero copiar si se puede migrar desde una página a otra el bloque y también se puede migrar los estilos se puede copiar copiar un estilo de un bloque tú tienes por ejemplo un botón como en word cuando tú copias un estilo de un botón por ejemplo por ejemplo tú tienes una brocha que queda en word realmente tú tienes por ejemplo un botón en el footer de la misma página por ejemplo y ese botón tú lo has modificado en el header y para no tener que modificarlo otra vez porque lo quieres igual puedes copiar el estilo y pegarlo directamente no tienes que hacer el trabajo dos veces vale luego pues 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 aquí están lo que serían los estilos globales en este caso no aplicamos un estilo a un solo bloque lo aplicamos a todos si vamos a a un segundo a bloques si vamos aquí a bloques podemos seleccionar que todos los bloques de párrafo sean de una forma o de otra el tipo de texto el color el fondo todo o queremos que las imágenes todas tengan un radio un borde y un borde por aquí y un radio alrededor por ejemplo entonces de esta forma aparte de tener unas opciones de estilo que solo afectan a un bloque concreto podemos hacer en serie lo que es la edición de la página web del formato de la página web aquí tenemos mira tenemos los ajustes de los bloques en sí del bloque que tenemos seleccionados y tenemos los estilos en general aquí también aparte de los estilos de los bloques tenemos los colores predeterminados de la web estos sería el equivalente el tema este antiguo leche el que tenemos en la ¿eh? no me bueno sí que esto sería en los temas antiguos el equivalente a que te salga a la izquierda el menú de identidad del sitio etcétera etcétera correcto correcto para los colores para el título para los bonos tiene también paletas predeterminadas que se eligen desde aquí o bien desde fuera del sitio vale pues también la verdad que va rápido el no no tienes que esperar a salir a que cargue la página anterior de administración de wordpress ni tienes que esperar a que cargue nada directamente es una animación y te saca de por eso sí 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 vale bueno patrones tenemos el pie de página bueno aquí todos modificables y estos son menús distintos es lo que tú has dicho cada parte de aquí es un menú distinto muy interesante abrí siempre la lista de bloques que hay puesto para saber lo que correcto nosotros siempre trabajamos con eso abierto porque si no no se sabe que es lo que hay en realidad lo que sí hay que tener cuidado cuando se abre la lista de bloques es que aquí se ve distinto se ve más pequeño y puede llevar a confusión que siempre hay que revisarlo con esto abierto y con esto cerrado porque a lo mejor así te sale que tú estás poniendo algo a la izquierda del todo y cuando lo cierras está más más para la derecha vale por ejemplo yo ahora a mí me ha pasado que he tocado algo y luego me ha salido yo es que soy un flipato con la 21 noveno y con la serie larga pues no no bueno eso es más ya te digo bueno 21 noveno 21 noveno 91 noveno si no 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 me la cifraba ahora lo vamos a ver todo lo que tiene todo lo que esté en Gutenberg está aquí también entonces esto lo único que hace es modificar a Gutenberg y ponerle más cosas es lo mismo es lo que yo añadido el kit de plantilla que yo vea es lo que te he dicho es como un Gutenberg con esteroides no tiene otra vale aquí entonces tenemos los bloques de Gutenberg aparecen como espectra pero porque además hay más bloques tenemos contenedor encabezado imagen botones etcétera etcétera iconos tenemos de todo claro los negros son de de esto párrafo encabezado lista y esto ya es de Gutenberg es compatible perfectamente perfectamente compatible ahora vamos a esto es perfectamente dime esos son además los que no pierdes cuando cambias de tema correcto por eso para las entradas los suyos utilizan solamente eso no utilizan ninguna colección de bloques por ejemplo un día de mañana si tienes 5 mil de entrada creadas y cambiar de tema adiós claro si eso sí otra esto otra cosa aquí podemos añadir directamente si tenemos configurado una cabecera un pie de página lo coge de la plantilla si queremos que no salga la cabecera que tenemos normalmente borramos el bloque de cabecera ahora donde os voy a enseñar y añadimos otra cabecera distinta o sea es modificable y se añaden como bloques o sea lo que tiene para tener una cabecera en una página distinta correcto una cabecera distinta en una página una por lo que sea una landing page por ejemplo no quiere que tenga ni cabecera entonces se la quita por ejemplo o que tenga una cabecera distinta sin botones o si o poner una cabecera en medio o puede hacer todo lo feo que quieras para la barbaridad de que pueda ser por experiencia propia además cuando instalamos algún plugin como WooCommerce no hay ningún problema aparecen los bloques de WooCommerce aquí abajo no hay ningún problema en ese aspecto porque es completamente compatible con todos los plugins de bloques que hay vale bueno entonces si vamos bueno aquí si tenemos el kit de plantillas que son como unas plantillas prefabricadas algunas son gratis y otras no creo creo que ya han metido las que no son gratis estas son las gratuitas aparecen aparecen las que son gratis por ejemplo aparecen las que podes que te diga vale vale bueno ahora llegaremos a eso porque primero quiero enseñar las páginas porque el copiar estos temas tú puedes copiar una página por ejemplo la página de inicio un poquito te tienes que ir vale vale pues vamos a las páginas y si vale tenemos las páginas aquí vale no tendríamos que entrar a las páginas desde el otro lado y si nos vamos a editar es lo mismo son todos bloques la tipografía los estilos y tal y un segundito aquí tenemos las opciones de la página esto va por plantillas tú puedes cambiar la plantilla de esta página desde la plantilla que teníamos antes hay una parte que es plantillas de página que tú puedes crear una plantilla que no tenga cabecera que no tenga footer y cambiarlo desde aquí si cambiamos la plantilla por ejemplo podemos aquí seleccionar esta por ejemplo que tendría cabecera tendría footer podemos seleccionar otra que no lo tenga ya previamente creada o editar la plantilla que no sería editar la página editas todas las plantillas de página tiene cabecera y esto es la distribución de la página aquí iría el título el contenido de la página los comentarios en este caso y el pie de página si vamos aquí y eliminamos por ejemplo la cabecera hemos modificado la plantilla y cuando vayamos a esta página o a cualquiera no tenemos cabecera entonces te deja modificar todo desde un mismo lugar no tienes que salir a wordpress como si habéis visto no he tenido que salir en ningún momento a ningún menú externo de wordpress es todo desde el mismo sitio tenemos las navegaciones las tenemos aquí aunque vaya a la base de datos se modifican desde aquí tenemos esta navegación que tiene inicio acerca de blog y contacto y la navegación uno que tenemos página de ejemplo por ejemplo y ¿qué más? ya lo sientes para la siguiente mitad cabrón me compraré un portátil me compraré un portátil ¿vale?